Muy buenas chavales, aquí voy al aparato, os voy a enseñar otro cochecito de estos... Bueno, estamos en Watch Dogs 2, os voy a enseñar otro cochecito de estos ocultos Vale, os tenéis que venir hasta esta parte del mapa Lo más rápido es irte aquí a Autohelite este de aquí arriba y te vienes a este punto de aquí, ¿ok? Vale, pues el coche es este Lo que hay que hacer es, también, lo digo, que hay que tener lo del saltarín, el salto gordo Lo he enseñado en otro vídeo, pero vamos, que os lo enseño con el problema Eh, no, esto no Que viene a ser... Vale, aquí Que viene a ser esto, lo del muelle mejorado, ¿vale? Que os permite pegar saltos grandes con el saltarín Y hay que saltar por la valla esta Vale Aquí tendréis que hackear esto, que yo lo acabo de hacer ahora Una vez hackeado, ya la puerta esta de aquí está abierta La abrimos Y ala Lo que está el coche azul marcado es porque Si pasáis cerca de algún coche de estos así especialitarios, os marca, pero bueno Y el coche Es este Y ala Ya está desbloqueado Pues lo dicho Un abracito Nos vemos en el próximo Y espero que os vaya sirviendo Hasta luego Hasta luego